Este miércoles, en Zona de Estrellas analizaron el ninguneo de José Antonio Neme a Diana Boloco, a quien Julio César Rodríguez salió a defender. En la edición de este martes de mucho gusto, Neme opinó sobre el rol de Boloco en CHV, señalando que ella cree que está haciendo programas, pero no. Ella está en el backstage. A las horas después, JC Rodríguez irrumpió con un mensaje en su cuenta de Instagram defendiendo a su nueva compañera. La veo brillar más que un diamante con su tremendo talento y espontaneidad en gran hermano. Trabajando duro pero felices para ustedes. Haciendo lo que más nos gusta, en un rol fundamental jajaja, fue parte de lo que publicó Julio César, contradiciendo el rol secundario de Boloco que insinuó Neme. Pero luego, en plena emisión de Zona de Estrellas, el animador de Contigo en la mañana se comunicó con la producción, y se refirió a su posteo que no pasó inadvertido. La verdad es una manera elegante creo yo de proteger el trabajo de una compañera. The Voice es un formato. Así es y nosotros debemos adaptarnos y trabajar en el formato. No es lo que queramos hacer. Y en ese sentido, hay que tener mucho talento para en un rol establecido cumplir lo que te exige tu equipo, comenzó relatando Julio César Rodríguez a través de un mensaje que envió al Espacio de Zona de Latina. Ahora, para Gran Hermano Diana hará cinco programas Prima la semana. Programas en vivo y en directo donde se requerirá de toda su experiencia para manejar los estelares. Me parece injusto porque en pocos meses ha hecho una tremenda pega en The Voice y en la preproducción de Gran Hermano. Entiendo que José Antonio, con quien me llevo espectacular, lo hace en un tono lúdico, pero siento que esto es bien innecesario, cerró el periodista y locutor radial. Gracias por ver el video.